Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. Toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí. Comencemos. Héctor Cárdenas, previo al segundo partido de la selección Colombia Sub-20, dijo algunas palabras en rueda de prensa. Esto comentó el DT. Conociendo a Japón, rival que hemos enfrentado, sabemos de su cultura táctica, organización que tienen y lo disciplinados que siempre son durante todo el juego. Es un partido muy importante para nosotros, porque en la medida en que se gane, se está cerca de obtener un cupo para la siguiente fase. Se vuelve mucho más complejo para todas las elecciones. Vamos paso a paso. Como lo hemos hablado siempre, es partido a partido. Es un plan de juego totalmente diferente al anterior, donde tiene un componente desde lo estratégico, pero siempre desde lo mental, que nos debe cada día consolidar mucho más de cara a la clasificación. Siguiendo con el tema de la tricolor, un jugador del equipo está en el radar de un equipo inglés. Se trata de John Vélez, el volante central que pertenece al junior de Barranquilla y del cual se habla muy bien. Es un jugador que finalizó la temporada siendo fundamental en la zona media del equipo tiburón. Es el suplente de Gustavo Puerta en la selección Colombia Sub-20, pero su desempeño siempre que sale a la cancha es impresionante. Según la prensa inglesa, el Brighton tiene en carpeta a la joven promesa y estaría en lucha por su fichaje, puesto que el Porto, equipo que tiene un largo historial con nuestros colombianos, quiere a Vélez también. Solo que a esperar cómo avanza este rumor. Y si tenemos a otro colombiano en la mejor liga del mundo, la Premier League. La Comebol también compartió en las últimas horas un recuerdo de Falcao en la Sub-20, marcando un golazo. El Tigre siempre será recordado por su paso en la tricolor, ya que se convirtió en alguien histórico. Hablando de otros temas, Luis Javier Suárez, que llegó como refuerzo al Olympique de Marsella y ahora juega en la Liga Española cedido, se vio involucrado en una terrible polémica en su último partido. El colombiano fue expulsado por una terrible falta a un rival. Además, cuando abandonaba el terreno de juego, tiró el monitor del VAR. Pésima actitud del compatriota. Suárez saldrá del Almería el 30 de junio y deberá presentarse a la Olympique de Marsella, que posee sus derechos deportivos. Ya para finalizar gente, Alfredo Morelos sigue sonando para un equipo de la Premier League. El colombiano está en búsqueda de un nuevo club. Por el momento solo han sido rumores, pero su futuro está cerca de la Premier League. Estos fueron los últimos números del Búfalo en Escocia. Ganó dos títulos, jugó 268 partidos, sumando 124 goles y 33 asistencias, consiguiendo 69 tarjetas amarillas y 8 tarjetas rojas. Morelos ostenta el galardón de ser el máximo goleador en Europa del club, 29 goles, y el jugador extranjero con más goles en toda la historia del Rangers, 124 goles. Bueno cracks, hasta aquí las noticias más importantes del momento en la jugada deportiva. Nos vemos en un próximo video con mucha información. No olviden suscribirse y apoyar el canal y nuestras redes sociales. ¡Hasta pronto!